El pasado jueves la ministra de trabajo Betsy Chávez, en su condición de congresista de la república, presentó un proyecto de ley para renovar el parlamento por mitades a los dos años y medio de su periodo. Esta iniciativa busca modificar el artículo 90 de nuestra constitución, la cual refiere a la cantidad de congresistas en el parlamento y el periodo de legislatura. Lo que busca el proyecto de ley es que se pueda renovar a los integrantes del legislativo cada dos años y medio a mitad del mandato presidencial, y serían los organismos electorales quienes regulan por ley la renovación por mitades del Congreso de la República. La iniciativa está respaldada en calidad de coautores por los congresistas Guillermo Bermejo, Flavio Cruz, Pasión Dávila, Américo Gonza, Nieves Limachi, Jorge Martí Corena, Segundo Quirós y Jacqueline Ugarte. En el documento presentado, los legisladores oficialistas aseguran que uno de los beneficios de este proyecto es el fortalecimiento de la democracia en el país, ya que contribuye a una ciudadanía más participativa y vigilante hacia el desempeño de los parlamentarios que representan los partidos políticos. De esa manera, la población tiene la oportunidad de renovar un nuevo parlamento con una nueva estructura cada dos años y medio. En segundo lugar, el proyecto contribuye a la gobernabilidad, evita mayor confrontación entre los poderes del Estado, fortalece la institucionalidad y la legitimidad del parlamento. Por ello, es una oportunidad para cambiar la nueva correlación de fuerzas a través de la voluntad popular. Asimismo, indican que esta propuesta busca evitar su cierre del parlamento y fortalecer su institucionalidad. ¿Cómo se aprueba una reforma constitucional? Según el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. Necesitamos poder devolverle al Congreso de la República la tan perdida legitimidad. Nosotros proponemos este proyecto de ley que plantea la renovación por mitades porque deseamos que el país pueda tener gobernabilidad para el desarrollo de toda nuestra gente, para que nuestros hijos puedan estudiar sin temor a que las cosas en el país van a cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos generar condiciones de estabilidad para poder promover el empleo, para que los peruanos y las peruanas puedan desarrollarse sin tener miedo a la coyuntura política en la que el desarrollo económico no se encuentre divorciado del crecimiento económico. Debemos de trabajar todos por la gobernabilidad del país y el Congreso de la República tiene que trabajar en su legitimidad. ¿Y tú qué opinas del proyecto de ley presentado por la congresista Betsy Chávez para renovar la mitad del Congreso cada dos años y medio? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.